Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, hoy un programa, vamos a hablar de la CV y de la neurisma, de dos enfermedades que asustan y que nos dan muchísimo, pero muchísimo miedo. Y qué mejor para combatir el miedo que la información y el poder prevenir. Por eso es que necesitamos todos poder averiguar de qué se tratan estas enfermedades y cuáles son fundamentalmente los factores de riesgo. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Pero muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, les recordamos a todos cuáles son nuestros teléfonos. Cómo no, 4535-0705-4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Nuestro mail, médicos arroba tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook, www.tvpublica.com.ar barra Facebook, médicos. Bueno, recuerden que allí podrán encontrar todos los programas que han sido emitidos ya en Médicos por Naturaleza y que tienen la posibilidad de rever. Me encontraba justamente con algunos amigos que me decían, me perdí el de fibrosis quística y me gustaría volver a verlo. Bueno, a través del Facebook, gracias a Dios, tienen esa oportunidad. Roberto, ¿compartimos las pastillas del doctor? Así es, información para compartir. ¡Ay, discúlpeme! Obsesionados por los videojuegos, en Estados Unidos los adolescentes usan los videojuegos de manera inocua. Un estudio realizado sugiere que un pequeño porcentaje de los jugadores estarían muy obsesionados con su hobby. Hospital Provincial Eva Perón de San Martín, una mujer de 57 años, fue trasplantada con parte del hígado de su hijo vivo en una intervención que se realiza por primera vez en una institución pública para un adulto. Bueno, me estaba, estaba media apulada yo, ¿eh? Quería dar rápidamente la información. Bueno, Guido, contemos. Esto es una buena noticia en realidad. Muy buena noticia. La verdad que la posibilidad de hacer un trasplante de hígado, de los cuales hay bastante pocos donantes en general y que históricamente se hacía de donante cadavérico, de hacerlo de un donante vivo, es una cosa maravillosa. Sobre todo porque hasta ahora se venía haciendo solamente niños eso, porque el tamaño del hígado es chiquito. ¿Qué pasó ahora? Ahora, con esta posibilidad de un familiar que sea compatible, encontramos que se puede donar de un donante vivo, se saca un pedazo del hígado, se trasplanta al familiar y ese hígado después se regenera y toma el volumen original. Con lo cual, eso es muy bueno porque permite una alternativa nueva para poder hacer un trasplante sin necesidad de obtener el trasplante. Es verdad que la persona fallezca, aunque haya donantes espontáneos y eso es muy importante. ¿Y es riesgoso para aquella persona que es el donante vivo? O sea, ¿esta operación a la que se somete más allá del riesgo natural que puede tener una operación es especialmente riesgosa o puede hacerse de manera bastante sencilla? En realidad, el hígado, para poder sacar un pedazo del hígado, no es riesgosa la operación en sí misma si está en un lugar bien hecho y bien controlado. Lo importante acá es que hay que tomar muchos recaudos para poder hacer el trasplante porque gran parte de los trasplantes que se pretenden hacer o los hígos que se buscan no son compatibles, no solamente desde el punto de vista de la compatibilidad con la persona, sino que no son compatibles desde el punto de vista de la parte técnica. Entonces, hay todo un estudio previo que hay que hacer para ver si ese hígado es realmente compatible, pero si no ahora de repente vamos a salir disparados a que nos hagan... No, obviamente. Entonces, tomemos con recado esto, pero esto es muy importante porque hacer un trasplante de adulto a adulto, sacando un pedazo del hígado, ese hígado del donante se vuelve a regenerar y el receptor, que en este caso es una persona, una mujer con cirrosis, va a poder obtener todas las nuevas funciones que son cerca de 300 funciones del hígado a través del hígado donado. Con lo cual, se abre una puerta muy interesante, sobre todo aparte porque se hizo en un hospital público, con lo cual es fundamental. Bueno, es una esperanza enorme y me parece rescatar algo que decías vos, que también es interesante, que tiene que ver con la responsabilidad con la que se toman este tipo de noticias y este tipo de decisiones. Inclusive, nosotros veíamos hace algunos meses el caso de estas dos mellizas que necesitan ser trasplantadas de manera urgente para seguir viviendo, que tienen una patología pulmonar y todo el gran debate social que se armó en torno a eso porque la justicia obviamente tomaba ciertos recaudos para evitar que los familiares tengan que tomar una decisión que a los que por ahí no estaban dispuestos ni preparados fisiológicamente para tomar. Así es, lo que pasa es que la decisión de hacer un trasplante es una decisión bastante difícil muchas veces. O sea, tengamos en cuenta que hoy en día los trasplantes, llegamos al trasplante cuando estamos en la última decisión terapéutica. Por lo tanto, llegar a ese punto es un punto, digamos, de bastante crisis. Y decidir en la crisis no es fácil. Ok. Bueno, hablábamos también de los adolescentes y de los videojuegos. Es algo que ya estamos acostumbrados lamentablemente y que me da la sensación que en vez de mejorar va empeorando. Acá es interesante esto porque lo que estamos hablando acá es que gran parte de los adolescentes juegan los videojuegos, pero los juegan habitualmente de una manera inocua, que no afecta su vida o que pretende no afectar su vida. Pero hay un pequeño grupo que oscila entre el 5 y el 8 por ciento que entran en lo que se llama una adicción. Comenzamos que adicción no significa a drogas. No, no, no. Un hábito que no puede modificarse. Una adicción de comportamiento, exactamente. Una relación de objeto adictivo. Exactamente. Entonces, cuando hay una compulsión por poder, por jugar y una imposibilidad de detenerse, eso habla de un comportamiento adictivo. Y eso hay que estar muy alerta porque las personas con ese comportamiento adictivo trasladan ese comportamiento a otros comportamientos adictivos, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, relaciones sexuales no protegidas, etcétera, etcétera. Hay una realidad que uno tiene que estar muy atenta como madre, creo yo, y Valen me va a ayudar a confirmar esto. ¿Puede darse cuenta cuál de sus hijos tiene una personalidad con comportamientos adictivos? Sobre los mismos recursos, hay chicos que no pueden dejar de jugar a los videojuegos, pero literalmente que no pueden dejar, que es casi una obsesión. Y otros que por ahí juegan un rato y después ni los miran, ¿no? El asunto es que eso no absorba todo el objetivo vital de nuestro hijo, digamos. Si vemos que lo único que le interesa, no importa si es el videojuego o algún otro juego o es el fútbol, no importa cuál es el objeto. Esto no es lo importante. No es que es más o menos peligroso, por supuesto, que si hablamos de alcohol es otra cosa porque hablamos de sustancias. Pero cuando se trata de una relación con un objeto que se vuelve adictiva, tenemos que pensar de que por ahí hay otros trastornos que no le permiten a este niño poder ampliar sus objetos queridos. Entonces, se ciña eso completamente porque tiene muchas angustias y no puede con eso. Y entonces, tiene relaciones casi únicas con el objeto que toma. Por ejemplo, en este caso, el videojuego. Bueno, hablamos hoy de la CB y de la neurisma. Decíamos que son dos enfermedades que nos asustan porque tenemos la sensación de que no las podemos controlar, de que nos pueden suceder en cualquier momento. En los últimos tiempos nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de distintas personas célebres, conocidas, personajes y personalidades que han sufrido de este tipo de patologías. Y esto, obviamente, asusta más. La herramienta que nosotros tenemos para no asustarnos y todo lo contrario, prevenir y ayudar a encontrar una pauta de conducta para evitarlas es la información. Fuimos a consultar al doctor Ricardo Lamura, que es jefe de la División de Cirugía Vascular del Hospital de Clínicas, y él nos cuenta de qué se trata la neurisma abdominal. La aorta abdominal, ustedes saben, es la arteria más importante del cuerpo, que tiene aproximadamente 20 milímetros, 2 centímetros de diámetro en el abdomen. Y en pacientes que fundamentalmente son fumadores o ex fumadores, o algunos que tienen herencia porque tienen un familiar que ha tenido un aneurisma de aorta, en la quinta, en la sexta década de la vida, desarrollan una dilatación de la aorta. Esta dilatación de la aorta se llama aneurisma y estos aneurismas son peligrosos después que pasan los 5 centímetros. Y son peligrosos ¿por qué? Porque se rompen. Cuando se rompe el aneurisma, se rompe la aorta. Algunos pacientes pueden llegar a la emergencia, a la guardia, y pueden ser operados exitosamente un porcentaje bajo. En general, es una operación de gran mortalidad y de gran morbilidad. Y es por eso que es muy importante detectarlos precozmente. Porque es silencioso, no da ningún síntoma. La aorta se va dilatando y uno no se da cuenta. En general, uno los encuentra por un hallazgo de un estudio por imágenes, una tomografía computada o una ecografía. Es por eso que hay que detectarlos. Todos los pacientes mayores de 60 años, fumadores, ex fumadores o pacientes que tengan alguna carga hereditaria y que vengan al hospital, van a ser chequeados con esta máquina que es un ecógrafo, que no requiere ninguna preparación, que no requiere ninguna medicación. Y le vamos a medir la aorta abdominal y si tienen una aorta dilatada, la vamos a tratar médicamente y si tienen una aorta dilatada, ya que ha pasado los límites donde se torna peligrosa, le vamos a aconsejar la conducta quirúrgica. La dilatación de la aorta la produce un fenómeno degenerativo, enzimático, en la capa media de la arteria, en donde la elástica va perdiendo fuerza. Es como para que ustedes me entiendan, cuando si un neumático que tiene telas en el medio, se le rompieran las telas y entonces la goma se infla como un globo. Y esto es como un globo que se infla y que cuando llega el momento que ha superado un diámetro en donde la tensión es muy grande y se puede romper, se rompe. Bueno, como decimos siempre, con el tipo de aneurisma es muy difícil detectarlo, ¿no? Porque no hay síntomas aparentes y en general para uno someterse a algún tipo de estudio o ir al clínico, no tiene un síntoma. Y le dice, doctor, me duele la panza, me duele el abdomen. Lo cierto es que la manera es ir al clínico y que el clínico le haga todos los estudios correspondientes para poder detectar él si efectivamente hay algún signo o a través de una ecografía, ¿no? Estudio, claro. Estudio, poder detectar esta situación. Pero el aneurisma no solamente puede ser abdominal, también puede ser cerebral, ¿no? Sí, incluso es más complicado porque es menos factible de detectarlo porque está dentro del cráneo. Entonces ahí tenemos un problema. De última, el abdominal, para una ecografía de vesícula, de repente, miraron un poquito más y encontraron. O uno le tocó la panza y late fuertemente la panza y dicen, acá hay algo. Pero dentro del cerebro, ¿cómo hacemos? Y ahí está el punto. Entonces, es el mismo sistema. Es una dilatación de las arterias, que a veces puede ser, ahí vemos, ¿ven? En el gráfico de la derecha, esa bolsita que está en el medio hacia arriba, esto no debería estar, ¿sí? Y eso significa tener un aneurisma. El aneurisma, el riesgo que tiene, es que se pueda romper. Claro. ¿Por qué? Porque es algo donde entra sangre y cuanto más diámetro tenga, más tensión tiene la pared. Y al tener más tensión la pared, las chances que se rompan son altas. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes como médicos tienen la posibilidad de, una vez que detectaron, yo sé que es difícil, pero una vez que detectaron un aneurisma? Sí. De controlar... Por supuesto. Ah, ok. En realidad, lo que... Esa es la buena noticia, porque si llegamos a tiempo, tenemos la posibilidad de controlarlo, no es que siempre se va a reventar esa bolsita y puede generar un derrame. De hecho, lo que uno hace muchas veces es recomendar la consulta neurológica con la persona que posiblemente tenga antecedentes de aneurismas cerebrales en la familia y que diga, mira, acá puede haber una causa genética o hereditaria asociada, cuyas chances de tener mayor probabilidad de aneurisma existen. Por lo tanto, ¿qué se hacen? Se hacen estudios como o angiorresonancia, ¿sí? O angiotomografía o eventualmente directamente un cateterismo para ver cómo es la circulación cerebral. Con estos estudios se puede ver exactamente dónde está. En caso de detectarlo antes que esto se rompa, el tratamiento que se hace puede ser endovascular, es decir, desde adentro de las arterias, se rellena ese aneurisma, por ejemplo, con unos alambrecitos, ¿sí? Para que no entre más sangre de adentro o se pone un stent como en las arterias coronarias, ¿sí? Pero se pone como tapando la entrada. Como tapando la entrada, exactamente. O eventualmente lo que se hace es una neurocirugía en la cual se hace una cirugía mayor con anestesia general que hay que hacer craniotomía, hay que abrir el cráneo y se pone un clip. Sí, se pone un clip en la entrada de la neurisma. Exacto. Entonces ahí eso ya es tratamiento definitivo, requiere control y no se va a romper. El problema está en que se rompa. ¿Y qué pasa si se rompe? Bueno, el tipo de accidente cerebrovascular que da cuando se rompe se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Qué significa? No hay una hemorragia dentro del parenque, dentro del cerebro. Hay una hemorragia en un espacio donde circula el líquido del cerebro. Sí. ¿De acuerdo? La característica típica, sintomática de este accidente cerebrovascular es el intenso dolor de cabeza. Ok. ¿Estamos hablando? A eso íbamos, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas claros para decir, bueno, el mareo, la pérdida de equilibrio, el dolor de cabeza? Siempre puede pasar mareo, pérdida de equilibrio, pero lo que la gente va a relatar, la gente que logra llegar a tiempo para poder tratarlo, porque muchas veces esto es mortal rápidamente, es un dolor de cabeza que lo relata como el peor dolor de cabeza de mi vida. Nunca pude, nunca tuve un dolor de cabeza así. Totalmente diferente, totalmente intenso, algo que incomparable. Bueno, ese dolor de cabeza, consultar, porque a veces no da síntomas de sectores del cuerpo que están inmovilizados. Claro. Solamente el dolor de cabeza. Y si ese aneurisma se fisuró y sangró levemente, si uno llega a la consulta y hace el diagnóstico, se puede tratar en ese momento y curar la situación. Exacto, porque Guido hacía referencia al tema de que por ahí no afectó a otras partes del cuerpo, porque en general la aneurisma tal cual podría afectar lo motoro, ¿no? Exacto, lo motor. Lo motor, la posibilidad de mover un brazo, una pierna, sentirse adormecido, pero ahí ya estamos tarde, necesitamos poder detectarlo antes, ¿no? Incluso también puede ser que entre en coma rápidamente, ojo, o sea, esto es una cosa que puede pasar, pero si tenemos la suerte de tener un dolor de cabeza muy intenso, el cual nos avivemos y consultemos rápido, puede ser que sea un aneurisma y que lo podamos tratar. Antes de irnos a la pausa, una última pregunta. Antes de llegar al derrame, propiamente dicho, esta bolsita que se inflama y se llena de sangre y que es lo que se denomina la aneurisma, ¿también provoca dolor de cabeza? No, habitualmente, salvo que esté posicionada en algún sector en donde pueda afectar algo del funcionamiento cerebral. Por ejemplo, si está cerca del nervio óptico puede afectar algo de la visión, si está cerca de un sector donde drena líquido cefalorraquido puede dar dolor de cabeza, pero habitualmente no pasa eso. Ok, perfecto. Bueno, después de la pausa vamos a estar hablando del ACB. Vamos a averiguar también de qué se trata y qué cosas podemos hacer para evitar llegar a esta instancia o por lo menos reducir los factores de riesgo al máximo. De eso se trata. Hacemos una pequeña pausa. Roberto, ¿cuáles son nuestros teléfonos para que nos llamen? 4-5-3-5-0-7-0-5-4-5-3-5-0-7-0-6 con el 0-11 para quienes llaman desde el interior. Bueno, ya venimos, no se vayan. El dengue es un virus infeccioso que vive en la sangre y lo contagian los mosquitos. Es tan pequeño que miles de virus pueden vivir en un solo mosquito. Se transmite por el aguijón cuando el mosquito pica. Cuando un mosquito sano chupa la sangre de una persona enferma con dengue, el mosquito se convierte en portador de mortal virus y contagiará a todas las personas que pique de allí en adelante. Los síntomas más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza y en los ojos, erupciones en la piel, mucha sed, desmayos y dolores en los huesos. Todos parecidos a la gripe. Por eso, mucha gente se confunde y no le da importancia a los síntomas. Si el paciente no es atendido urgente, puede llegar a ser mortal. Es muy importante ante alguno de estos síntomas consultar a un médico. Podés ir al hospital o a la salita de tu barrio. O llamar a los números gratuitos. 0-800-4-0-6-2-7-2-7. 0-800-3-3-3-8-8-7-6. ¿Sabías que un accidente cerebrovascular se caracteriza por una brusca interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada? Lo que diferencia el ACV de otros conceptos similares es la consideración de hacer un episodio agudo y la afectación de las funciones del sistema nervioso central. ¡Suscríbete al canal!